La culpa es de Yadier Te presento, hijo del campo Perfecto con un mito de castellano Te presento, hijo de las platas Con mis hermanos Actuales anólogos del lado del norte Estamos caminando desde todos lados Secuestradores de sonidos Que hoy si agrobamos, no copiamos Gracias, las quejamos No estamos en tus libros Estamos en tus audios Y ya viene ese postre Encima de esta cabeza Que no le besan para nada Hacemos un sorteo en plan perfecto Quiero convivir en que sepa Porque si no me quedo en nada Y en mi día lo sabías para nada No nos hablaba Pero de verdad Cuando de verdad Llegaba Audífico no Acompañan el viaje del sonido La gente Haciendo un real el sonido Bueno arriba Si es que sientes lo que vivo Es uno, dos, tres, vivo Si yo te digo norte Tú me dices negro Norte Es el norte Y si yo te digo norte Tú me dices negro Norte Es el norte Negro El norte Negro ¿Dónde está la bulla batería? Que dale ese calor a mi hermano Si permiso Haciendo ahí Trabajito GG de los Grom Beats Trabajito 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 Trabajito